Senador, yo creo que... Yo quiero aclarar algo, porque es que esto es muy importante para mí. Yo creo que todas estas personas merecen repudio, castigo, lo más grave del mundo. Porque es mucho más grave que cualquier otro. Si a mí lo que no me gusta es que se meta todo en el mismo saco. Yo creo que no se meta todo en el mismo saco. Sí, por supuesto. Yo creo que hay una... Yo no he escuchado nunca a ninguno hablar de los que hacen la pega. Cuando dicen... Pero evidentemente... ¿A quién responsabiliza tu frente a esto? Todos conocemos el trabajo de algunos sacerdotes que hacen un trabajo notable, instituciones relacionadas a la iglesia. Y eso es maravilloso. El problema es justamente estos otros casos. Teníamos el caso del obispo Barros. Recordarán ustedes que el papa en su visita a Chile lo negó. Después tuvo que mandar a alguien a hacerse cargo de eso y ofrecer disculpas. O sea, eso habla que efectivamente la iglesia como institución ha reconocido a estas ovejas descarreadas, si la quieren llamar así. No, y degenerado. Pero que han usado, pero que han usufructuado de la iglesia para cometer su fechería. Ha reconocido que ha incurrido en defensas corporativas, que ha escondido, que ha ocultado, que ha encubierto. Todo quien ha hecho eso merece el castigo más duro de lo duro. Bueno, pero eso lo hizo la iglesia como institución. Yo no creo que sea como institución. Pero por favor, vuelvo a ponerte, solo el caso de Cox, que te podría poner muchos más, muchos más. A Cox lo sacaron sus amigos para afuera y deberían haber... ¿Y sus amigos quién eran? Eran un par de curas, yo supongo que... No, no, también. Vamos a hablar de él. Francisco, ¿vídan? Yo sugiero que nos ordenemos de esta manera. La fe católica en Chile es mayoritaria. Aún. Por historia, 500 años. Con sus luces y con sus sombras. La crisis de la institución es derivada de conductas colectivas o individuales de tipos que se desviaron completamente. Y han generado un desplome en la confianza de esa mayoría de los chilenos en su institución. De hecho, hoy día yo creo que muchos de los católicos, me incluyo, nos saltamos en la iglesia. En la relación con Dios. O sea, católicos... My way. El católico supuestamente... Lo que pasa es que las circunstancias te obligan. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay gente valiosísima, curas y monjas, que debe estar más impactado que nosotros. Por supuesto. Porque es la traición de sus hermanos a la fe que comparten. Traición absoluta. Tercero, soy bien amigo de los jesuitas. En lo personal, tengo dos amigos personales. El Berrío y Fernando Monte. Yo creo que están demolidos por esto. Pero yo sigo confiando en ellos como seres humanos. Por supuesto. Quiero plantear algo más sobre la mesa para el debate. que también es un ingrediente lamentable, aún más lamentable en estos casos. Estamos hablando de sacerdotes, Caradima, Joanón, el mismo... El del legionario. Maciel. No, el de Chile. O'Ryan. O'Ryan. O'Reilly. O'Reilly. Que estaban vinculados en altas esferas del poder económico y político. Ah, ese otro. Y ahí también hay una mezcla que es bastante perniciosa. Porque se habla del encubrimiento, denuncias tardías, de silenciar a las víctimas. Los casos por los cuales están siendo investigados, Renato Poblete, son hasta el 2008. Poblete murió hace cuánto? 2010. O sea, pasaron casi 10 años muertos Poblete y así todavía hay miedo de denunciar. O sea, eso habla también que esa... No, Maciel Arantes es la que... Sí, claro. Y gracias a eso empezaron a surgir los otros testimonios. Pero eso habla evidentemente que en estos casos particulares, y por lo menos en nuestro país, este cruce de poder, de influencias, lo hace aún más pernicioso. Así es. Es que el cambio en la sociedad, mira. ¿Cuándo fue? ¿Recordemos los 90, no? Lo de Cox en la serena. Sí, sí, en los 90. Comienzo en los 90. Eso que ocurrió con Cox hoy día en la sociedad chilena. No podría ocurrir. En la cultura chilena. Claro, no lo voy a decir. En los católicos chilenos. En los medios de comunicación es insostenible. Sí. Porque literalmente a Cox lo sacaron y lo tiraron para Alemania para que no respondiera por Chile. Y era abusador de niños. Entonces también miremos el lado positivo de la cuestión. Que es que la sociedad chilena, los abusos en general, para qué decir esto, son intolerables. Y te quiero decir más. Lo que dijo Cristian Campos, ese me da culpa, fue el bonito. Es lo que hago decir. Porque asume que no son hechos aislados. Hubo pasividad, hubo negligencia, hubo indolencia. Mira lo que dijo Bowne. Sí, el aburó. Dijo esta doble día que no sé si era tan oculta. Eso quiere decir que en su investigación constató que había quienes lo sabían. Y callaron. Sería más grave. Bueno, pero, y callaron. Entiendo que ha sido citado de aclarar por el fiscal la propósito de esto. Sí. Porque efectivamente hubo una práctica institucional de protegerlo. Quizás no lo compartían. Pero el sacar a Cox y llevárselo a un monasterio, Schoenstatt, Schoenstatt creo que era en Alemania, fue una forma de dos cosas. Uno, que no se ira abusando, pero también de que no quedara un escándalo que afectara a la iglesia. En vez de asumir la responsabilidad y ponerle posibilidad. De otro caso, hay un jesuita Jaime Guzmán Astaburuaga, que en la primera sanción, yo pregunté, ¿y por qué no lo echan? No, lo mandamos, no sé para dónde, para que no siga haciendo el daño. Pero evadía, por así decirlo, al mandarlo dentro de la institución, hoy día es imposible en Chile. Tenés que ir a la fiscalía. Sabes que yo ahí me hago una pregunta, y la hago bien, bien, de verdad, digamos. Yo creo que hay un tema con la iglesia que finalmente tiene que enfrentar, que es el tema celibato. El celibato, yo pienso lo mismo. Porque yo creo que esto debe ser por un tema voluntario. O sea, si tú tienes monjas o curas que por voluntad propia quieren tomar ese camino, fantástico. Pero yo creo que es algo tan antinatural, que finalmente es un círculo vicioso que comienza cuando los chicos antes probablemente van al seminario, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? De que son prácticas que finalmente se van generando en una persona que no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse normalmente bajo los estándares que cualquier otra lo hace. Entonces, ¿cómo las otras iglesias en el mundo han, yo creo, superado este tema? Fundamentalmente porque tú ves obispos, curas, obispas, que tienen familia, que tienen hijos, que cumplen un rol en la sociedad, pero que este, por lo menos este tipo de cosas están un poquito más manejadas. Entonces, yo no lo sé, yo conozco poco de la iglesia, pero creo que ahí hay un tema que está muy, 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 muy arraigado culturalmente, y es muy difícil de poder manejar. Nosotros estuvimos acá en el programa, ¿sabes por qué? Permítame un segundo. Porque el hecho de que a una persona le guste o no una mujer, sea macho o no sea macho, el abusar de un niño es ser un desgenerado. Exactamente, eso quería plantear. No, esto no es un problema de interés o homosexuales, es de gente desgenerada. Entreviste yo acá. Pero tienes restricciones, y tienes restricciones para poder conocer hombres, para poder establecer relaciones oficiales y abiertas con tu pareja, tienes que esconderte, y cuáles son las relaciones que tienen los niños que están en las escuelas, los niños que tú les haces clases, a los cuales tú los haces, estás vinculado con ellos. Ese es el problema que existe. Entreviste yo a este programa, senador, al autor de un libro que se llama Sodoma, que es la investigación más grande, Frederick Martínez se llama él, la investigación más grande que se ha hecho en la iglesia católica. Lo entreviste acá. Mira tú. Estuvo acá con nosotros. Bueno, y él hablaba justamente, porque investigó uno, hay capítulos dedicados a la iglesia chilena en ese libro, que es un bestseller internacional, estuvo él acá, su investigador estuviera haciendo mucho trabajo acá, que acá particularmente el porcentaje de homosexualidad dentro de la iglesia era muy alto.